Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un día más con entrega de equipos para la mejor prestación de los servicios municipales. La verdad que en los últimos tiempos se nos ha hecho costumbre presentar nuevos equipos. Lo último fue una motoniveladora, anteriormente un rodillo, anteriormente otra motoniveladora. Y hoy llegó este equipo que venimos gestionando hace varios meses, esta nueva barredora. Ya tenemos una en funcionamiento en la ciudad. Y veníamos viendo la necesidad de contar con otro equipo. Este es un poco más moderno, tiene ya mayor evolución. Ahora Juan David va a contar un poco cómo es el equipo. Pero necesitábamos poder contar para un ejido urbano tan grande, donde se han ampliado las calles de pavimento. En los últimos años ha crecido mucho el pavimento en la ciudad. Y ya un solo equipo nos estaba quedando chico. Porque la ciudad crece, porque periódicamente hay que pararlo para hacerle mantenimiento. Obviamente, como cualquier vehículo, a veces tiene alguna rotura. Así que, la verdad es que estábamos necesitando otro equipo como este. Se adquirió mediante un leasing con el Banco Provincia. Una inversión que ronda aproximadamente los 40 millones de pesos. Y bueno, lo que estamos apuntando es a mejorar aún más la limpieza de la ciudad. Es evidente, y los vecinos y los visitantes que vienen de afuera nos lo reconocen, que la ciudad está linda, que la ciudad está limpia. Pero la verdad es que no somos conformistas. Queremos que esté cada vez mejor. Queremos que la ciudad sea agradable para quienes la vivimos todos los días. Pero también a la mayor cantidad, a la cada vez mayor cantidad de visitantes que vienen y que la ponderan y que la encuentren siempre de esta manera. Así que, para que se cumplan estos objetivos, necesitamos inversiones. Y este es el tipo de inversiones que hacen que la ciudad esté en condiciones. Así que, la verdad es que, para nosotros es nuevamente una gran alegría poder presentarle a la comunidad un nuevo equipo y decirles que seguimos trabajando, pese a las adversidades económicas del país. Realmente se hace difícil administrar en un contexto con tanta inflación. Pero a pesar de eso, seguimos trabajando seriamente para que el municipio siga prestando buenos servicios, siga haciendo obras y siga cumpliendo con las responsabilidades que tiene. Le voy a dejar a Juan David que cuente un poquito cómo es el equipo y después vamos a hacer la entrega de la llave a quien va a estar a cargo del equipo. Bueno, buenos días. Como decía Lisandro, voy a hablar de la parte operativa primero. Como decía Lisandro, se ha ampliado mucho el hormigón en el distrito, acá en la ciudad. Y la verdad que una sola barredora no da abasto para todos. Estamos hablando de casi 500 cuadras de asfalto que se van a dividir ahora, 250 aproximadamente para cada barredora, más todas las cuadras que se hagan de acá en adelante. Entonces hacía que eso sea imposible para poder mantener con una. Y más allá, después que tenemos toda la parte adoquinada, que son 60 cuadras, que lo hace la cooperativa de trabajo, la verdad que esto viene a mejorar el barrido y tener una ciudad mucho mejor. La barredora es de la misma característica que la que tenemos. Es mejor en la parte técnica, tiene mucho de digital. La otra es todo manual. Y bueno, es un equipo muy bueno, muy mejorado. Y esa parte se la voy a dejar al operador. Bueno, buenos días. Como dijo Juan David, bueno, la barredora cuenta con sistema digital. La anterior es todo sistema manual. Esto puede trabajar en automático o también puede trabajar en manual. Pero todo guiado desde una pantalla de la cabina que es todo digital. Después es muy similar. El camión es un poco más chico por el simple hecho de que necesita tracción nada más. La fuerza de succión la hace el motor auxiliar, que es el mismo de la barredora anterior. Y después es todo igual a la otra barredora. ¿Se pone en funcionamiento hoy mismo? Sí, sí. Sí, hoy mismo. ¿Los dos van a estar funcionando al mismo tiempo? ¿O cómo es la frecuencia de manejo? No, hay dos choferes. Hay dos choferes y la ciudad se va a partir en dos. De la avenida 25 de Mayo para el lado del 68 va a ser un recorrido. Y de la avenida 25 de Mayo para el lado del 40, otro recorrido. Solamente sobre calles asfaltadas, no sobre adoquín. Por eso, pero todos los días salen. De lunes a viernes, sí, sí. De lunes a viernes. Digo para también que deben tener como problemas autos parados, ¿no? Sí, sí, pero bueno, a partir de las 20 horas, que ya el tránsito es menor, de las 22, perdón, que ya el tránsito es menor, y muchos ya se han ido a sus casas, a partir de ahí empieza a trabajar la barredora. Está bien, bueno. Bueno, vamos a hacer la entrega de la llave y la vamos a poner en marcha también. Bueno. Felicitaciones. Bueno, ahí se pone en marcha este equipo. Y se compra mediante... ¿Qué? El Espíritu Santo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video